En otra información, ese fin de semana fueron rescatados decenas de migrantes africanos y sudamericanos en ruta al Atlántico y también en el Pacífico. 144 migrantes fueron rescatados por autoridades de la Policía Nacional Civil en ruta al Atlántico y Pacífico, mientras caminaban y buscaban transporte para llegar a la frontera en Tecumman, San Marcos. La mayoría fueron africanos porque fue por la noche en el SEMA, en el sector de zona 12, y en la mañana fue en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico, donde se rescataron a las personas de origen colombiano y también a personas de origen cubano. Estas personas son abandonadas por sus guías en los países de ruta a Estados Unidos, lo que los pone en riesgo. Son personas que de inicio no hablan español, están en un país el cual no conocen y que tal vez es la primera vez que están llegando. Y terminan siendo abandonados incluso por personas iniscrupulosas, como los supuestos coyotes, que aparentemente son sus guías que los van a llevar hacia Estados Unidos, y los dejan abandonados, totalmente abandonados a la deriva. Y como en este caso, hay adultos, mujeres y un total de 20 menores de edad niños. Los migrantes fueron trasladados al albergue ubicado en la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos en la zona 12 capitalina y al albergue de migración en la zona 5, en donde se realizará el procedimiento por parte de autoridades migratorias y el consulado de cada país para retornarlos a su lugar de origen.